Creo que me quedaban preguntas que me han preguntado en el grupo de Traster Labs, en el canal de Traster Labs. Me preguntó el compañero VSTVIC cómo hacer para elegir que los LEDs que se están encendiendo y apagando en cada momento. Así que vamos a volver, hacemos aquí un desvasecito. No lo he limpiado todavía, así que como solo he hecho revisión de código, vamos a comentar un poco lo que está pasando aquí para que sepáis qué ocurre. En los microcontroladores, en general, tú puedes escoger qué es un pin de entrada y un pin de salida. Eso significa, en mi tierra, que cuando yo veo esto, pues no tengo ni puta idea de lo que significa entrada y salida. Pero aquí, que es donde importa, aquí, yo puedo escoger qué es entrada y salida. Vamos a intentar hacer el esfuerzo de dejar la cámara tiesa. No me va a salir, pues porque no me va a salir, pero bueno, lo voy a intentar. A ver si lo consigo y no me da triquinosis mental. Vamos a ver, cambiemos a la cámara 2. Ahí está. Dios, cómo se menea, la virgen. Vamos a situar aquí, vamos a menear, chismecito. Dios, voy a menear, voy a cambiar, voy a cambiar, perdón, voy a cambiar. Ahora. Ala, 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 todos los manoseos, ala, ala. Se agradece mucho cuando te cogen el código y te hacen tras, tras. Yo lo aprecio. A ver, lo hice contigo, Shibu. Lo hice de buena fe y ya sabéis, en todo momento, esto lo hago de buena fe. No lo hago para reírme de nadie ni creerme mejor que nadie. Al contrario, soy el último mono de una lista larguísima de monos. ¿Vale? Recordad que cuando tú trabajas con otra persona, esa otra persona va a querer, en algún momento, querer ser superior a ti de alguna manera. Lo único que hago es prepararos. ¡Joder! Cómo se ha caído la cámara de forma vulnerable. Prepararos para lo que os vais a enfrentar cuando trabajéis en el mundo real con gente que es cruel. ¿Vale? Yo solo estoy siendo directo, preciso, honrado. De alguna manera. No modesto. La modestia no forma parte de mi... De mi skill set. Así que, gente de recursos humanos que estéis viendo este Traster Labs, que lo sepáis. Se trabaja en equipo, no por el equipo. Aprendí mucho en ese momento. Y otro tanto ahora. Espero más cosas así. Pues imaginaos cuando yo me aburro, ¿hasta dónde puedo llegar? La Virgen y San José. Vale. Veamos. Vamos a ver que ponga aquí el cambio a cámara chachi. Ahí está. Vale. Ahora. En la pregunta que me hizo, me hizo VTC Civic, que le voy a decir respondiendo. Para que se vaya enterando. La pregunta que me hizo este hombre. ¿Cómo es posible seleccionar un solo LED de todo este batiburrillo de aquí? El microcontrolador, como cualquier microcontrolador, puede coger y hacer cada pin de entrada y salida de forma independiente. Eso significa que cuando yo le pongo salida, va a salir voltaje. Y cuando yo le pongo entrada, va a, como habéis imaginado, entrar voltaje. Todo pin de salida no puede recibir voltaje. Porque estaríamos haciendo un cortocircuito, una OR física. Cuando unes dos cables a diferentes voltajes, de pronto sucede el PUM. Magia. Pero, cuando tú estás separando las salidas de las diferentes entradas, podréis apreciar, por ejemplo, aquí. Voy a intentar hacer mega zoom. A ver si puedo. Si me dejan. Sabéis que esta cámara está estupenda, pero el enfoque lo tienes que hacer tú con la manita. Ahí. Vale. Con los reflejos. Ahí. A, B, C, D, E, E, F. Vale. A, B, C, D, E, E, F. G, H. Hasta el GH. GH. Ahí. Ole guapo. Pues, cada pin de entrada, veis, la corriente sale de aquí y entra por aquí. Entonces, cada pin de entrada serán estos pines que tienen una resistencia de 330. Y tú lo que haces es decirle, saco, ¿este cómo se llama? Espérate que no lo veo. Dios, es que está de un limpio. S5, S6, S7, S8. Vale. Vamos a buscarlo aquí. ¿Dónde está? Joder. Aquí. S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12. Vale. Pues todos estos de aquí. Tú cuando sacas S6 y lees aquí, S6, que es este bichito, saca 5 voltios y él va a encender cualesquiera de los LEDs que hay aquí. Siempre hay que tener en cuenta que cuando tú pones un LED de estas características, esto tiene un consumo de corriente. Este microcontrolador tiene un consumo máximo de corriente. Y cuando tú le dices, no es que estoy metiéndole 120 miliamperios a la vez al microcontrolador, a lo mejor él es incapaz de poder sacar 120 miliamperios. Por aquí, sacar por este pin 120 para repartirlo entre, vamos a decir, 6, 20, 20, 20, 20, 20 y 20. Voy a poner 6 para que sean los números redondicos. Entonces, ahí, tened en cuenta que cuando trabajas con un pin que tiene que sacar máximo 20 miliamperios, solo lo va a poder hacer a cada uno a la vez. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco está en decirle que esto se convierta en entrada o salida. Si tú tienes 5 voltios y aquí tienes 5 voltios, aquí hay un constante consumo de cero. Porque aquí hay 5 voltios, aquí hay 5 voltios, la caída de voltaje es cero. Y según la curva del diodo, que es una curva exponencial, cuando el voltaje es cero, el consumo de corriente es... Espera, no lo digo, lo enseño. Este, este rosco así, como el suspenso que me pusieron la primera vez que hice circuitos, su puta madre. Y ahora soy capaz de hacerlo de memoria. Para que veáis para lo que sirve la universidad, para que aprendáis a ser sumisos. Y que os den por culo suspenso, suspenso. Y lo digo en serio, ¿eh? No me estoy riendo. Entonces, cuando tú tienes 5 voltios aquí y tienes 5 voltios aquí, el consumo de corriente es cero, porque el voltaje es cero. Y lo que vas haciendo es trabajar entradas y salidas pin a pin con estos que tienen la resistencia de 330. Si tengo 5 voltios aquí y 0 voltios aquí, lo que va a hacer es consumir corriente. Va a pasar la corriente de aquí hasta aquí. Si tengo 5 y tengo 5, la rueda, por muy... No me va a salir. Por poco rozamiento que haya, si estamos en una superficie plana, la rueda no se va a mover sola. Si tenemos 5 voltios aquí, es decir, estamos a una mesa de 5 metros de alto y seguimos en la misma mesa de 5 metros de alto, la bola no va a caer por aquí. Va a caer de 5 metros de alto a cero. Y ahí sí va a hacer la bola para abajo. ¡Wiii! Por aquí, 5 metros, 5 metros, no baja. 5 metros, cero metros. ¡Wiii! Si baja una bola y baja otra bola, aquí este tiene que dar dos. Una bola para este y otra bola para este. Si este no es capaz de dar dos bolas, no van a pasar dos bolas. Pasa media bola por aquí y media bola por aquí. ¿Habéis entendido el concepto? Pues eso me costó tres años de carrera. Poder explicarlo de esta manera me ha costado toda una vida. No es coña, no me costó tres años de carrera, pero sí es verdad que me costó mucho suspenso el hacer una analogía para que otra persona que no sea yo entendiese lo que está pasando ahí. Si pones 5 voltios y 5 voltios, la diferencia de potencial en este diodo es cero. Por tanto, no hay consumo de corriente porque la fórmula del diodo es una exponencial. Si tú tienes cero voltios, tienes cero amperios. ¿Vale? Esa exponencial tiene una resta. He elevado a una cosa menos uno. Y cuando he elevado a cero es uno, uno menos uno es cero. Y ya está. Vamos a avisar que estoy aquí. ¡Hala! Perfecto. ¿Vale? Pues el funcionamiento de cómo encender un LED a la vez, el truco esencial está en cambiar las entradas por salidas y las salidas colocarlas a 5 voltios o las entradas para que entre la corriente. Lo único que vas haciendo, esto es el selector de columnas y este es el selector de filas o el selector de filas y este es el de columnas según como más os guste. Yo soy más de simples de agua. Me sirve, pero no sé si la persona que me está viendo tiene un charquito de agua para jugar un poco a hacer el Magikarp. He usado la analogía de la bola. Es que me están dando por saco por el Telegram. He utilizado la analogía de la bola porque quieres que no, cualquiera de nosotros puede tener en casa algo que ruede. No significa que sea exactamente una bola, pero sí puede tener algo que ruede y una... Ah, sí, Yasuga, ha terminado ya la revisión de código. Estoy respondiendo las preguntas que me habían hecho en Telegram, compañeros, a lo largo de la semana. Lo mismo, si por aquí hacéis preguntas y está fuera ya de día, me podéis escribir por aquí o me podéis escribir en el Telegram y yo la respondo en el siguiente streaming sin ningún problema. Y la cosa está en eso, que cuando tú vayas a preparar un sistema, por ejemplo este, el grupo de Telegram es público. Sí, Yasuga, es público. Arroba Traster Labs, como el que estás viendo aquí. Igual me puedes escribir en Instagram por mensaje directo. Twitter, no sé por qué los hijos de puta me piden teléfono. No le quiero dar mi teléfono porque no tengo para darle. Así que no puedo darle mi número de teléfono. Pero puedes escribirme por Instagram si te ves tú con ganas de meterte en ese pozo infecto de gente postureando, creo que se decía la expresión. La cosa es esa, que para trabajar en esto, a la hora de programar, lo que tú haces es decirle a cada pin, le asigno entrada o salida y aquí va a circular corriente o no, según esto se haya convertido en entrada o salida. Si este se convierte en una salida a 0 voltios y esto se convierte en una salida y este está como una salida a 5 voltios, por aquí va a circular corriente. Pero ojo, si aquí pones salida y este va a intentar sacar por aquí 0 voltios, no va a comerse ese voltaje. Se lo va a intentar endosar a otra persona y es posible que no te funcione. Lo digo para que la parte visual desde fuera no funcione tan bonito como ya me gustaría. Hay una serie de transistores, unos elementos especiales que llevan dentro en la misma puerta del propio chip. Entonces cuando tú intentas cambiar de entrada a salida, cuando es entrada sabes que va a ser un sumidero de corriente. Él va a recibir con gusto la corriente y cuando lo sacas como salida, él puede recibir esa corriente o puede no recibirla según la configuración que tenga la puerta. Y tienes que hacer un diagnóstico para comprobar que realmente sale o no sale. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tío de hardware hace esto, te monta este chip, no tiene ni puta idea de lo que hay dentro. Te monta todo este chorro de diodos y dices tú, pues a la paña de las guapetón. Y el de firmware, que es otro tío diferente, se tiene que poner a programar todo esto y a ver de qué cojones y de qué manera se le ocurre para jugar un poco y que aquí salga luz. Y con ese diagnóstico empieza el ensayo y error hasta que funcione y al final obtienes un código chapuza que es una cosa de verdad horrible. Porque eso no está documentado, eso es un comportamiento indefinido y que tienes tú que explicarlo como acabo de hacerlo yo aquí. Decir que no es que si pongo el pin como entrada, recibo la señal, ya sean 5 voltios por aquí o 0. Si es 0, no consume porque aquí recibo corriente y aquí me está sacando 0. Si aquí estoy en 5 voltios y esto lo tengo como entrada y este como salida a 5, entonces este se enciende pero este no. Ese tipo de cosas, por ejemplo, se tienen que documentar porque es hardware, no es firmware, pero se programa en firmware de acuerdo a los requisitos de hardware. Entonces tú haces tu test para asegurarte que esto se va a encender de forma virtual y no de forma real en tu dispositivo. Y así puedes troquetoquetear todo el código que te dé la gana. Ahora imaginaos que por lo que sea cambiamos los LEDs y ponemos otros LEDs distintos. Entonces tendríamos que hacer todas las pruebas, tendríamos que, como hice la otra vez en el otro streaming, comprobar cada LED. Sí, pero ¿lo tendría que hacer a nivel de código? No. ¿Veis la diferencia? Aquí, al hacerlo de esta manera, lo que tú haces es decir, enciendo uno y pongo todos a 5. Entrada a 5. Entrada a 5. ¿Veis? Entrada, pongo el dedo hacia abajo. Salida, pongo el dedo hacia arriba. Entrada a 5. Entrada a 5. Entrada a 5. Y así para cada uno de los que yo quiera encender o apagar consecutivamente. Miro este LED, miro este LED, miro este LED y hago todo el barrido de todos los LEDs que hay. Uno a uno a toda pastilla. Lo más que me dé el timer. ¿Vale? Porque a más rápido puedo hacer PWM y consumir menos corriente. Si hago PWM significa que esto lo voy a dejar encendido a lo mejor de cada 10 veces por segundo. Lo dejo encendido una. Y estoy consumiendo un décimo. ¿No puedes hacerlo con puertos completos? Sí, se puede hacer con puertos completos. Pero el consumo de corriente se dispara. Es decir, esto es un LM23017. Espérate que lo pongo aquí en grande. Vamos a hacerle mega zoom. Dame un segundo. Hago un mega zoom, mega zoom, mega zoom. Mega zoom. Ahí. Mega zoom. Joder. Aquí. Yepa. Este. ¿Vale? El MCP23017. Este va por el 2C. Si le pones este tipo de bichos, por ejemplo, esto consume hasta un vatio y ahí tienes para encender 16 a la vez. Pues este tío, ¿vale? La fórmula guarrindonga, vamos a decirlo así, es que tienes un consumo constante de corriente y enciendes 16 de forma continuada utilizando tres cables. El GROUND, el SCL y el SDA. Para comunicarte con él. Ahora lo enciendo, ahora lo apago, pero lo mantienes encendido continuamente. Si necesitas regular la luz que va a pasar por aquí, no puedes. No hay forma de poder controlarlo desde aquí. Sin embargo, con este approach sí podrías. ¿Vale? A ver. ¿Qué está diciendo Pepe Chorba? Dime, Pepe Chorba. Para encender muchos LEDs a la vez, puedes hacerlo por POV en lugar de PWM. No puedes controlar, vamos a Yasuga primero. No puedes controlar la cantidad de luz que emite cada LED aquí, porque lo único que tú haces aquí es decirle a todos los LEDs, enciéndete. Tú conectas cada LED con una resistencia a tierra y a todos les dices, enciéndete y se encienden y ya está. Tienes que colocar circuitería adicional, un transistor para cada LED y ese transistor es el que regula la cantidad de corriente que circula en cada uno de los LEDs. Haciendo más circuitería, poniendo más chips de por medio. ¿Pero puedes escribir en el GPIO? Sí. ¿Sabes cuántas veces escribes en el GPIO con un bus que va a 400 kbps por segundo? La cantidad de veces que escribes en un bus de esta categoría, del que tiene el MCP este. Estamos hablando de que solo puedes cambiar los LEDs a aproximadamente 100 Hz. No vas a llegar a más de 100 Hz, porque 400 kHz entre 16 bits, más el protocolo de I2C, puede llegar a 1 Mbps por segundo. No digo que no, pero lo que estoy refiriéndome es que si llega a aumentar la velocidad de comunicación aquí, lo único que tú haces es atorar el bus. Lo pones a toda pastilla, este se pone consumiendo porque él de por sí ya consume y le estás regulando todos esos LEDs a toda pastilla. Encienda, apaga, encienda, apaga, encienda, apaga. Y se podría llegar a hacer un PWM entre comillas, pero recuerda que cuando estás haciendo eso, estás abusando de un bus para ese fin. Ese bus ya no podría usarse para otro dispositivo, 1,7 según data. Sí, sería el I2C Fast, no sé qué, el Fast Mode, que es el 1 Megaciclo, normalmente lo usa Microchip, pero en casos especiales. A ver dónde va. A ver. Ah, me dice. Ah. No me diga eso, señor Pepe, por favor. La cosa es esa, que cuando tú aumentas la velocidad del bus, el chip va a consumir más porque va a intentar procesar velocidad aún más rápido. Sí, vas a poder controlar con PWM manual el encendido y apagado, pero tienes que hacerlo a través del I2C. Él tiene que tener así asignada una velocidad súper fina, que esté bien. También estamos hablando que estos cables a 1,7 MHz no van ni de coña, o sea, tal y como están, incluso con trenzados no va a funcionar, porque el data con el reloj se van a intercalar entre ellos. Estamos entrando en el dominio de la RF, el pico que se produce en SCL se va a pegar en data, pese a que está el ground al lado. Entonces, 1,7 MHz tendría que ser con circuitos de Printed Circuit Board, ¿vale? Es decir, con circuitos que estén con pistas. Claro, el I2C, exacto, el I2C tendría que ser específico para trabajar esto en la misma placa. Entonces, ahí, inundas de tierra los dos lados de SCL, inundas de tierra los dos lados de SDA, y entonces sí, ya con 1 MHz siempre hay que ajustar un poco porque se sucede en una cosa curiosa que llamadas impedancias que lo vuelve todo un poco medio-majara el mundo de RF, que a partir de cierta frecuencia, por ejemplo, 1 MHz, hay que poner un condensador, una bobina, hay que toquetear, afinar un poco para que la transmisión se proceda, se produzca a la velocidad que tú quieres. Pero eso es el dominio RF, ¿vale? Por eso digo que evitarlo en la medida de lo posible porque así, en modo trasteo como está ahora mismo, ni de coña. Claro, y por ejemplo, no quiero dejar a Pepe Chorba en el lado, pero quiero buscar qué es POV. Voy a buscar qué es POV para no dejarlo en mal lugar, ¿vale? Vamos a ver si lo puedo encontrar, ¿qué es POV? A ver, vamos a hacer... POV. Pongo POV PWM. Primer resultado. No tengo... Ah, Persistencia of Vision. Vale, Persistencia of Vision. Vale. Esto me gusta, esta imagen es muy gráfica. Excitación... Ah, esa no me gusta. Vamos a la gráfica. ¿Dónde está la gráfica buena? Esta. Vale. Aquí lo que se haría en esta sería añadir un pequeño condensador, ¿vale? Y sería cada componente, se le realiza el impulso y va la atenuación de cada impulso que se le ha introducido, cada pulsazo, cada pas, se atenúa y como se hace muy rápido, el diodo LED no tiene la capacitación necesaria para que ese efecto se produzca. Y lo que se hace es hacerlo con la ayuda de un condensador para que esta caída de aquí la realice un componente adicional, ¿vale? Y sí, con eso sí lograrías esa Persistencia de Visión. Pero de nuevo hay que añadir circuitería. Al igual que estamos diciendo de añadir esto, habría que añadir una circuitería extra que sería un chorro de condensadores cada uno colocados aquí en tierra. Ahora, si aquí tenemos cero voltios, aquí, ¿vale? No vamos a tener cero voltios porque hemos colocado un condensador a tierra, un condensador al retorno. ¿Dónde está este mío? A este, ¿vale? Todos serían condensadores a este punto. Y vamos a quitar aquí el bicho a tomar por culo. Pero tenemos que comprobar realmente que el LED tenga ese efecto de Persistencia en la visión. Es decir, aunque nosotros lo veamos, ¿vale? No sabemos exactamente si esto va a tener una caída de tensión suavizada como esta. Nuestro ojo lo puede percibir como tal. Pero a nivel de electrónica tenemos que asegurarlo que también lo sea. Perfecto, Yasuga. Ya te digo que si queréis más preguntas o lo que sea, preguntadme sin ningún miedo. Podéis seguir viendo el streaming mañana, que también va a estar. Y todos los días sobre esta hora voy a, de lunes a viernes, voy a, pues eso, intentar hacer cositas pues para demostrar mis habilidades, ver que... Me preguntéis lo que sea que voy a intentar responder, aunque no tenga ni puta idea. Buenas noches, Yasuga. Vamos a ver, Pepe Chorba. Continuamos. Sí, el efecto se hace similar a lo que hace el ojo. El ojo lo enciende y el PWM va a ser ese. Lo enciende y nuestro cerebro va a pensar que sigue encendido. Eso es lo que se hace, pero con todos, no con uno solo. La cosa es que si tú quieres usar esa Persistencia de Visión de forma más fluida, natural, sería conectar en este punto un condensador a tierra, para que tú cuando cargues aquí la resistencia carga o descarga el valor, pero no te permite una transición rápida. Tendría que ser una transición lenta. Entonces, el efecto de la Persistencia de Visión tan solo es lo que nosotros percibimos, tal y como tú has comentado. Sería tan solo el efecto visual de lo que percibimos. Yo lo que estaba diciendo era el efecto electrónico, es decir, ver exactamente esta curva de aquí en un osciloscopio. Esa sería la forma, digamos, más elegante de hacerlo. Como no se puede, comillas, comillas, lo que se hace es una forma que no es tan elegante y es, pues eso, vamos a toda pastilla, hay que recorrer toda la matriz de elementos y voy encendiendo o apagando según necesite. Encendiendo o apagando a pelote. No se usa en vez de... A ver... POP no se usa en vez de PWM. El PWM funciona sin tortarte a la vista por la Persistencia. Vale, entonces que empezáis aquí una discusión. Vamos, si pone un PWM muy lento no hay efecto POP. Sí, claro, es decir, PWM lento es esto. Aunque vayas a 20 imágenes por segundo, no ves el encendido y el... Sigues viendo el encendido y el apagado. Cuando vas a 100 imágenes por segundo ya la cosa cambia. Nuestro cerebro, aunque sí puede ver esas 100 imágenes por segundo, si giras esto, ¿vale? Es que no tengo aquí ningún chisme que vaya a PWM. Tú giras un LED que vaya encendido, lo mueves, lo meneas y se ve cómo va encendiéndose y apagándose a lo largo de la estela. Es un efecto bastante... un efecto visual bastante interesante. Eso sí sería el POP. Lo de girar así, chiqui, 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 chiqui. Y ver cómo se va enciendo y apagando, haciendo, apagando, haciendo, apagando. Eso sí es POP, pero aquí no. Cuando estamos trabajando sobre el circuito, hay que explicarle a la persona que va a picar aquí dentro qué es lo que queremos que haga. Y esos son requisitos que la persona que está aquí dentro no sabe lo que está haciendo. Él no va a ver esto. Más preguntas. Yo sin miedo. Yo aquí machete en la boca y a pelearme con el mundo. Ahora te toca probarlo. Vamos a cambiar aquí este. Vamos a poner aquí... Ahí. ¿Me habrá aprobado el pull request? ¿Me lo habrá aprobado? Sí, no, no, sí. No, todavía no me lo ha aprobado. Chan, 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 chan. No, señor Paco Carabaza, por Dios, apruebeme el pull request. Bueno, ¿qué os ha parecido el efecto de la pantalla con el fondo animado? Así, o sea, es muy pesado, muy cargante. He intentado mantener dinámico el estilo durante dos horazas. Y crees que no, el hacerlo agradable a la vista es complicadísimo, ¿vale? Pero que he intentado ponerlo dinámico en lo posible. Para que fuese cómodo a la hora de trabajar con él. Por eso decía lo del efecto aquí, a la derecha, a la izquierda, lo de los cuadraditos meneándose, el usar fondo oscuro en lo posible, el no perder la vista, el usar imagencitas con cosas de estas. Entiendo que no todo el mundo está acostumbrado y que sea la primera vez, pero son muchas herramientas. Puedo ir diseccionándolas poco a poco para que sea cómodo trabajar con ellas. Que a cada uno como mejor le convenga, ¿vale? A ver, tengo esto de fondo mientras hago cosas y no me he enterado mucho de la explicación de la selección de fila. ¿Lo has explicado con cambio de entrada y salida? ¿O con salida a nivel bajo o alto? Lo he explicado de las dos maneras. Espera, un segundo, que pongo aquí abandonar página. Volvemos aquí al lio liao, lio liao, vente, lio liao. Lo he explicado de las dos maneras. Si pones todo como salidas, al poner esto como salida cero, es posible que circule o es posible que no. Según el transistor que hay aquí dentro que gobierna el comportamiento de la salida. Si lo pones como entrada, al poner aquí la salida a 5 voltios y esta es la entrada, la intensidad va a circular sí o sí hacia la entrada, porque la entrada digital quiere eso, quiere recibir esa intensidad. Entonces recibe o un cero o un uno digital. En el caso de utilizar salidas a 5 voltios, este está a 5 voltios, que es una salida. Este está a 5 voltios y es una salida. No va a poder circular intensidad hacia abajo, que es la única que puede leer. Entonces, estas permanentemente van a estar a 5, 0, 5, 0, dependiendo del tipo de circuitería que se use. Entonces, normalmente, eso quiere decir que si aquí está a cero y este está a 5, al yo poner salida a 5 voltios, la estoy poniendo aquí y aquí y aquí y aquí. La estoy poniendo en todos. Si esto está a 5 voltios y esto está a cero, pasa porque el diodo LED no enciende en inversa, pero puede pasar corriente. Entonces, hay que controlarlo y dependiendo de cómo esté hecha la circuitería de dentro del dispositivo, esto lo controlará internamente o tendremos que usar una alternativa distinta. Lo de entradas-salidas tiene pinta de ser más lógico que utilizar la salida-salida, dado que aquí funciona, pero aquí ya no. Tenemos 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Y si todos estos, salvo uno, está apagado, están los diodos conduciendo en inversa. ¿Vale? Esa era la explicación un poco en términos generales, para que se vieran los dos approaches generales que se usan. En mi caso, para hacerlo lo más limpio posible, añadiría un diodito aquí, en serie, que me permita poner esto siempre en permanente salida o entrada y cuando vaya a haber alguna intensidad del revés, pues el diodo aquí me lo impide. Entonces, ahí ya quedaría mucho más elegante el circuito y no habría, pues como ha pasado cuando estaba soldándolo, que se encendía un chorro de leds. Vale, yo soy de usar salida-salida y con transistores por lo menos en las filas. Ya digo, la idea es esa, que tú controles la intensidad que va a salir o entrar por aquí al usar un transistor, lo mismo aquí con un diodo, tú controlas el efecto de la corriente que circula por aquí. Si lo haces con un PNP, lo haces desde VDD, pasa el PNP y entra hasta tierra. Si lo haces con un NPN, sería en cada uno de los pines de la salida. Es decir, desde aquí pones el PNP, el NPN corrijo, y controlas la intensidad que circula por el pin de la base. Ya digo, depende del caso. Un MOSFET tipo P igual. Un MOSFET tipo P controlas desde la parte superior hasta la fuente, o un D tipo N controlas desde la fuente hasta el drenador hasta la fuente. Tú quieres que explique porno, y no voy a explicar el porno duro. Eso es porno duro, el Charlie Plexing es una locura. No voy a explicar el porno duro, eso es algo que es un trasteo, pero fino. La cosa es hacerlo suave, para que veas, por ejemplo, un juguete como este, y digas, ¿por qué coño esto funciona? Pobre hombre, poniéndome caritas tristes, no me pongas caritas tristes. Sí, en otro día podría explicar el Charlie Plexing, pero si me donas en el Patreon, lo mismo lo hago encantado. Que yo soy pobre, que estos cacharros cuestan dinero. Vamos a cambiar aquí algo chulo. Vamos a hacer una, ahí está. ¿Ves? Yo pidiendo pasta, aquí yo así, así, así. ¿Cómo lo hago? Así, 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 así. Hoy ha sido un streaming de revisión del código de un compañero de otro grupo de Telegram. Alá, me está preguntando por Telegram. Oye, ¿qué has hecho hoy? Y en plan, ay, qué guay, qué chulo. Ya digo, esto que acabo de hacer hoy con el código ha sido básicamente una revisión de código y enseñaros un poco qué significa eso de la refactorización. Es un enemigo que muchas empresas odian porque creen que no debe hacerse refactorización de ninguna manera. Imaginaos el problemón que tienen cuando te encuentras con que hacen un zurullo, lo comercializan y echan al ingeniero que lo creó. O el ingeniero está en 30 proyectos a la vez y meten a un junior. Tú imagínate que tienes aquí al tío que lo ha hecho y ahora meten a otro a hacer su trabajo, a lo que había hecho este. O a este lo mandamos a tomar por saco y metemos a otro en su lugar que sea más barato. Bueno, ¿cuánto tiempo tardaría esa persona en ser efectiva? ¡Fu! Lo más grande. Ya habéis visto que lo que ponía en el código, de hecho lo voy a poner de nuevo para que lo veáis, el follón, gordo, grave, grande. Lo más grave sobre todo es esto, leer registros a pelote, que tener que estar mirando sí o sí por narices el datasheet para saber qué está pasando ahí. Coger tu manual, empezar así, fin, fan, fin, fan, una hoja detrás de otra, fin, fan, fin, fan, hasta buscar justo el sitio o hacer control F en el datasheet del PDF y hala. Y creerte que lo que está pasando ahí funciona. Pero claro, ¿y esto qué? Entonces, pues esa persona, ese, vamos a poner, ese junior que está ahí ahora en ese marrón, ¿vale? Pero marrón nivel Dios. Pues esa persona no tiene los conocimientos, aunque conozca el datasheet, no tiene los conocimientos del proyecto. Y no será capaz. Es imposible. Yo voy a decir de así, voy a clavar un día de esto el diablo en la vecina de abajo. Es imposible que esa persona sepa lo que está pasando ahí. Pero, ya sabéis el por qué, ¿vale? Todos los proyectos pecan de ese defecto. Todo el mundo cree que su proyecto es la repanocha, pero cuando viene otro tío que no tiene ni puta idea, de pronto lo lee, dices, ¡ay! ¡Se ha rompido! Pues claro, porque lo que tú creías que se sabe, lo que tú asumes como conocimiento base, para que otra persona, que no sea tú, continúe el proyecto, no existe. Ese conocimiento base se lo tienes que dar tú explícitamente. ¿Vale? Entonces, esa era lo más gordo, lo que quería hacer hoy en la revisión de código. Quería enseñaros esto un poco, grosso modo. Y me alegro que os haya gustado. Y de verdad, hoy voy a parar la transmisión por aquí, porque también es una cosa maravillosa. Nos vemos mañana. ¿Alguna duda más? Venga, corred. Tengo cuatro minutos antes de hacerle la pole en el grupo de... Ah, no voy a decir en el grupo que me hacéis la pole, cabrones. ¿Qué cabrón? Me ha rechazado. Me ha rech... No joda. Me ha rechazado el pull request. Se le dijo puta. Me ha rechazado el pull request. Vamos a ver. Pull request. ¿Está en closet? Merged commit. Ah, no. No está en res. Es que cabrones. Me han troleado, hijos de puta. Vale. Pues, vamos a verlo. A ver, a ver, a ver. No me han rechazado el pull request. Me han aceptado. No. Qué cabrón, Pepe. Te voy a trolear todos los repositorios que tengas, cabrón. Bueno, pues un poco eso. Pero es divertido. Esto de programar, si lo haces bien, si lo enfocas, desde una manera crítica, constructiva, como he hecho hoy. Recordad, no tengo nada. El trabajo es trabajo. No tengo nada en contra de ninguna persona que haga un código malo. Porque es trabajo. Yo entiendo que esa persona tiene unos motivos, una necesidad. Y cuando le ocurra, cuando haga un mal trabajo porque tengo un mal día, demasiada presión, un jefe hijo de la gran puta que le pide hacer horas extras y pagar. En fin. Que cuando ocurren estas cosas que hay que saber que esa persona ha hecho lo mejor posible dentro del tiempo, dinero y características que se le pedían dentro de ese plazo. Entonces, pues a lo mejor le ha salido un zurullo o a lo mejor le ha salido una cosa maravillosa. Recuerda que yo no soy el mejor programador del mundo, ni mucho menos. Solo soy un tío que le código de hecho por otras personas. Y esto que os he enseñado hoy es una muestra de mis habilidades y sobre todo de la capacidad que tiene la otra persona de aceptar una crítica. No todo el mundo es capaz de aceptarlas. Es importante que lo sepáis. La gente se lo toma muy a mal. Muy, muy a mal cuando le criticas algo que ha hecho. A lo mejor ha tenido más tiempo del que le correspondía y lo ha hecho de forma más medio que. ¿Vale? Así que... ¡Listo, chicos! Yo voy cerrando. Ya son las 12 menos un minuto. Voy a hacerle la pole. Le voy a quitar la pole a uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!